Chantin Records Yo no me conozco Y ni quiero conocerte Así que ve aquí para mí puedes perderte Porque me tiras, porque la envidia No es mi culpa ser a la nena Tú la dejas fría y yo la callento Y la muevo bien violento No es mi culpa socio si tú fuiste el lento En este business tienes que ser atento Si quieres tú escucharme te invito a coger asiento El nadie es tuyo, estoy en este contexto Primando rimas con la letra de alfabeto Así que yo no estoy creyendo en intelecto Solamente a ella le tenía su respeto Todo lo que tengo lo tengo por mí Y todo lo que hago es por mi familia Así que no me vengas diciendo tú a mí Que tú me conoces a mí Todo lo que tengo lo tengo por mí Y todo lo que hago es por mi familia Así que no me vengas diciendo tú a mí Que tú me conoces a mí Me diga como el cazador La policía me hallanó pero nada me contrope Se siente en la mayor olor De la barba la jura y no tiene imitación Me digan como el cazador Hasta búscalo con tu pata Echame la culpa Real Batman no corre con Solo puma su hierba santa ¿Por qué abusan? La policía de los Woodwine no gustan Te ponen las esposas que trancan Por parquear con la pandilla Resumen que soy traficante Ya no cae un gol Se divierten Busca de mi expediente una acusación Llevo nueve horas me estigo aquí Y ese canso que oficial no tiene nada contra mí ¡Suéltame! Me digan como el cazador Yo, this is the mother fucker Remix, remix It's a shot 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 What the fuck Me digan como el cazador La pandilla me hallanó Pero nada me encontró Fren Se siente el mal olor De la pareja la pura Y no tiene invitación Fren Yo, this is the mother fucker Como el cazador La pandilla me hallanó Pero nada me encontró Fren El Ficar y Eno Siempre en combinación Chanting Records Escuchen el demo Veterano de 2001 Batalla Juntos copiones Siempre se montan instrumentales De reggaetón Pero vamos a hacer Si pueden hacer la sensación Montarse instrumentales Con hacer ¡Wow wow!